Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 18 de Crashers del Copo Maniaco para Wii. Ahora vamos a ir a luchar contra Crashers. Vamos a ver si me fue. Una vez llegamos a una cabeza de la estatua de Nijin, la carcelina de la pelea contra Nijin. A ver una escena. Ah, pero con más dibujos diferentes. Quítate el casco de una vez. Tú no lo entiendes. Esto es real. Ja, ja, ja. Sí, pelea con tu amiguito. Enséñale quién inventó a quién. Dale con tu enorme manaza masculina. Como blanco, come mucha pesa. Bueno, hay que luchar contra Crashers. Hay que evitarle el NUF. El casco. Como blanco. Uy, primero... Bueno, ya les explico qué hay que hacer en esta batalla. Primero hay que lanzarle TNTs a esos... No, ya no hay que hacer. El tanto de las muestras. Esas máquinas hay que lanzarle. Ya no. Paso de la gente. Tengo uno de la gente. ¡Dale! 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 ¡Ataca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Exacto! Bueno, y ahora, con nuestras malas máquinas... ¡Uy! Se puso para protegerse. Muy bien. Hay que tirarlo ahora a esa máquina. Hay que tirarlo. No hay que lanzarlo. Yo no sabía cómo se hacía. ¡Así! Se tiene que pegar. ¡Esa! Es fácil. ¡Me han hecho popa! ¡Esa! Bien. Vale, y ahora tenemos que usar a Crunch para... atrapar a Nitus Frío. Tienes que usar a Crunch contra Nitus Frío para derrotarle, Crash. Intento mirarle cuanto puedas. Ahí. Toma. Ves. Undo. ¡Y producto de nosotros le apasiona la pérdida! ¡HHHH! No! Un 4800 J Min4 Mercy ... ... ... ... ¡Vale! ¡Vuela! ¡Esa! ¡Le pegamos! ¡Ah! ¡Hay que pegar! ¡Al salvador! ¡Le gusta! ¡Eso es mío! ¡A ver! ¡Y le pegamos! ¡Listo! ¡Los salvamos! ¡Me siento genial! ¡No! ¡En serio! ¡Ya estoy bien! ¡Para por favor! ¡Para por favor! ¡En serio! ¡Mucho mejor! ¡Para acharte a doble! ¡No vací fuera! ¡Bien! Pensé que no volveríamos a encontrarnos Bueno, no tenía razón Y yo sí Tanta razón como el peta ¿Por qué no lo entenderá el mundo? ¡Tenemos mojo malo ilimitado para los N.V. ¿Mojo malo? ¿Cómo lo consigues? ¡Tenemos mojo malo ilimitado para los N.V. ¡Eso es mucho amigo! ¡A Crash le cae bien Crunch! ¡Y mira lo que le está haciendo! ¡Ja! 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 ¡Ja Bueno, al fin lo echamos. Ahora, ir al monte Grimli. ¡Monte Grimli! Vamos a hablar con ellos. Horrible, en el buen sentido. Has derrotado a la industria y me ha dado a tu hermano Grimli, del tababas del heroísmo. Y además, me da mayor libertad de movimientos para proporcionar mercancía a los habitantes del depósito de chatarra. Ahora hay que ir al monte Grimli para salvar a Hucahuca. Como recuerdan, en una parte que Cortex lo traicionó. Bien, ya casi me queda un muñeco... un muñeco... me queda de esta zona. ¡Uy, no! ¡Uy! Ya casi llegamos... ¡Uy! ¡Cambia el clima! Y si la siguiente zona es muy monstruosa. Ahí está el monte Grimli. Ahí está el monte Grimli. Pero saben que voy a dejar acá. Porque, bueno, tengo media batería en la cámara. Bueno, a la siguiente parte vamos a ir al monte Grimli. Bueno, nos vemos en la siguiente parte de este juegazo de Crash. Nos vemos en la siguiente parte. Chau.